Hola a todos chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy estaremos jugando un poco de Killzone Shadow Fall, como siempre multijugador. Para ti que eres nuevo te voy a explicar un poquitín lo que trata este tipo de juego para que estés un poco más informado. Verás, estamos en el modo de juegos que se llama Partida Muerte por Equipos y el objetivo de este tipo de juego, como lo dice el nombre, nada más es matar. O sea, no tienes que capturar una base, no tienes que, no sé, activar una bomba o desactivar una bomba o nada de eso, solo tienes que dedicarte a matar lo más que puedas, es eso. La clase con la que estamos jugando, a ver, espérame, la clase con la que estamos jugando es esa que ven en pantalla, estamos con la clase de apoyo. El arma que tenemos es la pulver y ya tenemos una pequeña pistola, pero en verdad no la uso. Y también para ti que eres nuevo, te explicaré que cada arma o cada tipo de clase que escojas tiene, digamos, que habilidades especiales, entre comillas. La habilidad especial que tenemos nosotros en esta clase de apoyo es esta cosa y tú dirás, pues, ¿qué es eso? A ver, deja, mato, te mueres, te mueres, perfecto. Y tú dirás, pues, ¿qué onda con eso? ¿Qué es? Esto es una especie de teletransporte más o menos, es una especie de teletransporte con la que, con la que si te llegan a matar o llegan a matar a tus compañeros, pueden aparecer en esa zona sin tener que estar, sin tener que empezar desde tu base o así. Y también tenemos otro tipo de habilidad especial que es un tipo de robot que cuando tu enemigo está, o tu amigo, está así como yo, así a punto de morir, puede tener la opción de revivirte, pero espero mostrárselas dentro de un rato porque ahorita como que el equipo anda muy separado, anda muy... O son muy tontos, o soy muy tonto, o no nos entendemos, o no sé, pero la verdad vamos ahorita muy mal. Como ven arriba, ah, otra cosa que les tengo que decir, el equipo gana, hay dos formas de ganar. Arriba de su pantalla ven una barra verde y una roja. La barra verde es la de nosotros, la barra roja, lógicamente, de los enemigos. Entonces, pueden ganar, ya sea que un equipo llegue a llenar la barra, o la segunda opción es cuando pasen los 12 minutos del juego, que ahorita van unos 30 segundos o algo así, el que tenga la barra más llena dentro de ese tiempo es el que gana. Pero bueno, ahora sí, como vamos un poco atrasadones, nuestro equipo va un poco atrasado, voy a tratar de matar lo más que pueda para ver si le podemos poner un poco de presión al equipo rival y a ver que... A ver si funciona nomás, a ver. Aparezco creo que aquí, estamos más cerca de la base enemiga. Ah, ¿qué pedo con eso? Esos tipos se me hacen un poco molestos porque, verán, ese mono, ese jugador, es una clase de fantasma. Entonces, tiene la habilidad de hacerse invisible y no aparece ni en el radar, ni nada, ni lo ves. Y son unos camperos, los que escogen ese tipo de monos, son camperos, la mayoría, no todos, pero la mayoría son unos malditos camperos. ¡Eh, muérete! ¿Qué onda con ese? Le disparé como 50 veces y nomás no le pasaba nada, parecen balas de balines o así, no sé. Pero bueno, ya. A ver, ¿dónde estamos? Estoy medio perdido. No sé si estamos en... Ah, creo que estamos en la base del enemigo, a ver. Entonces vamos a tener que salir por aquí adelante. Aquí ni me acerco porque ahí salen todos. Ok, a ver. ¿Qué onda con el equipo? Anda todo por sin ningún lado. Como que la partida anda... No sé, algo extraño. De hecho, me recuerda... Ah, mira, todos se van a poner ahí. ¿Saben por qué se ponen ahí? Por camperos, como un poco más adelante. Está donde aparecemos, miren. Esta zona... A ver, creo que es por... Aquí no. Es... Creo que por aquí. Ahí se ponen a campear la mayoría de los ñoños. Porque como por aquí salimos... Nomás esas cosas de unos cuantos metros. Y van a estar aquí, nada más ahí esperando a que... A que se asome a alguien. O... O así, para que te maten. Están justo, justo ahí. Y una cosa que no me gusta del Killzone... Es... Es precisamente eso que... Bueno, no sé si decirlo, pero... Pues ya que lo diré. Este juego se me hace que... Lo juegan muchos como... Como... Niños ratas. Niños ratas o campero nada más. Porque... No se molestan en... En... No sé. En ir por todo el mapa y buscar enemigos. Y tratar de jugar... Tratar de jugar como Dios manda. Pues así... Buscando... Buscando... Buscando al enemigo por todo el mapa. No nada más esperando a que salga... A que salga de tu base. Y nada más ahí te campeen. Es una cosa mala, pero... Ay... Ya que... Ni... Hablar. A ver... Eh... Creo que nuestro equipo está... No asqueroso. Está lo que le sigue. Está la partida completa, pero como están viendo... Están viendo en su barra... Bueno, en la parte de arriba de su pantalla. El equipo rojo le falta... Prácticamente nada para que gane. Y nosotros no tenemos ni siquiera... A la mitad. Y onda con estos ñoños. A ver... Trato de revivir estos... Novatos. Porque van a ser puros novatos. Me imagino. A ver... Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Por Dios! Lo siento, chicos. Si no me está quedando la mejor partida del mundo. Como verán. ¡Ah! Pues ya sé por qué. Miren nomás... Todo nuestro... ¿Con qué razón nos van poniendo a la madresa que nos están poniendo? Miren nomás los que se han muerto en nuestro equipo. 1-14, 6-17... 6-11, 3-7... ¡Ah! ¿Con qué razón? Bueno, no siempre se puede sacar una buena partida, chicos. Espero que para la próxima me toque un mejor equipo. Porque no siempre te puede tocar... No siempre te puede tocar un buen equipo. Ni nada de eso, pero... Chaval, te digo. Por Dios. A ver... Hay que tratar de... Creo que por esta zona salimos por la... La cascada. A ver. Y ahorita yo creo que... Más que nada... Como veo que ya no vamos a poder hacer ni... Ni siquiera tratar ni de broma... Tratar de alcanzarlos. Lo que voy a hacer nada más es tratar de... No morir tanto para... Y hablando de no morir... 5 de 12 nomás. 5 de 12. Por Dios. Estos tipos... ¿O no tienen otro juego? ¿O son unos malditos ñoños... Asquerosos subnormales? No sé. Pero ven nomás. Ven nomás. ¿Quién es con estos retrasados? Parece que... Ay, no deberán salir del maldito Nintendo estos idiotas. En serio. No, 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 no. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Ah, chicos. Y ya. Parecía estamos a punto de morir. Unas pequeñas muertes más y ya. Ya valemos queso como siempre. Bueno, no como siempre. Me han tocado unos gameplays muy buenos y... Ah, está bien. Por una vez no pasa nada. Listo. Es que no es una sola bomba. Perfecto, perfecto. Por lo menos nos vamos a... A retirar con dignidad. No como... Esos idiotas de abajo. Ah, pero ya qué. No le hicimos ni cosquillas, pero... Me justifico con que esos... Bueno, los que nos tocaron en contra son unos frikis. Son unos ñoños. Son unos viles, asquerosos ñoños. Ah, por Dios. Por Dios. A ver cómo lo matan o cómo... ¿Qué le van a hacer? A ver. Pensé que le iban a... No sé. A patear las bolas o algo así. Porque hay tipos de celebraciones... O tipos de humillaciones para que le apliques a tu enemigo. Pero... Él decidió eso. Así que... Ya que... Ahí están viendo mis asesinatos, las muertes que hice y todos los demás datos. Aquí está el marcador, digamos, general. Me tocó en un segundo lugar de mi equipo. Un equipo de idiotas que me tocó. Pero bueno, ya... Ya hay que olvidarlo. Bueno, chicos. Yo creo que aquí dejo el gameplay de hoy. Si les gustó, por favor, regálenme su like. Que no les cuesta nada. Compártelo con tus amigos. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete. No tengo nada más que decir más. Gracias por ver el video. Y... Bueno, nos vemos en el próximo gameplay. Cuídense mucho. Adiós.